Hola, hola. Hoy estoy en el local de Fortis Jockey y quiero llevarlos a descubrir nuestro increíble sector del mundo árabe, ubicado en el pasillo 5. Aquí vas a encontrar una gran variedad de productos e ingredientes que te esperan. Descubre nuestra deliciosa selección de productos. Tenemos el tahini de sésamo, ideal para untar en tostadas, galletas o panes. Disponibles en dos opciones, crudo o tostado. Pasta de pistacho, perfecta para añadir un toque especial a tus ensaladas. Tenemos el pan árabe con avena y sin lactosa, un imprescindible para disfrutar con cualquier acompañamiento. Contamos con variedad de castaña y mix de frutos secos, ideal para un snack saludable en cualquier momento del día. Tenemos el bulgur blanco, una alternativa al arroz, perfecta para tus recetas favoritas. También tenemos el trigo triturado, disponible en granos finos y gruesos, ideal para preparar una amplia gama de paja. Contamos con la mermelada de cereza, un toque dulce para alegrar tus desayunos y meridas. Tenemos el humo de garbanzo, tahini y berenjena. También tenemos agua de jajar, melaja de rosas y tamarillo. Tenemos vinagre de granada, perfecto para glasear, carnes o dar un toque único a tus ensaladas de verduras. Contamos con los vegetales en conserva, siempre listos para complementar tus platos y las legumbres enlatadas. Una opción práctica y nutritiva para tus comidas diarias. Así que los invito a que vengan y se sorprendan con todo lo que tenemos por ofrecer. No se lo pierdan, los esperamos.